...135 en Baigorria. De la misma manera se tradujo esta diferencia en la lista de candidatos a diputados nacionales que encabeza Marcos Clery. Marcos, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Sergio? ¿Bien? Muy contento. Sí, creo que el día de ayer fue un muy buen día para la Argentina, que se fortaleció la democracia, con una gran participación de la ciudadanía que se acercó a dar un mensaje. Un mensaje que mayoritariamente aquí en la provincia de Santa Fe ha sido un 44%, decidieron que se priorice la agenda de la gente, y también hubo un 33% que acompañó a la actual gestión. Pero en la participación de la ciudadanía lo más importante de todo es la ganas de pensar un país de futuro, un país donde haya esperanza, y principalmente que se vuelva a ser feliz. Creo que masivamente la ciudadanía se acercó a votar para sacar la angustia. Los problemas diarios y poder transmitir un mensaje claro y contundente. ¿Y no esperaban tanta diferencia? En la sensación que teníamos en la calle había una diferencia importante. En las encuestas presenciales también la marcaban. Pero creo que lo importante es que la ciudadanía utilizó, fortaleció la democracia, fue a las PASO a elegir una nueva posibilidad de gobernar la Argentina, donde la prioridad sea la agenda de la gente. Por eso también es importante que ahora el actual gobierno llegue hasta el 10 de diciembre, que el 27 de octubre se vaya a votar, y se termine eligiendo al futuro gobierno nacional, a los diputados nacionales que van a acompañar al futuro gobierno nacional, que en nuestro caso queremos trabajar en armonía con el futuro gobierno provincial de Omar Perotti, el futuro gobierno nacional de Alberto Fernández, que los 5 puntos que se firmaron, que son estratégicos, también tengan que realizarse con un programa económico donde la provincia de Santa Fe, cuando es protagonista, genera un modelo de desarrollo sustentable en el tiempo. Por eso es importante la participación de la ciudadanía, al que le agradezco muchísimo el acompañamiento y también la fiscalización. Marcos, ¿cómo se garantiza o cómo se puede contribuir a la gobernabilidad de aquí al 10 de diciembre, si es que se proyectan estos resultados en la general? Primero con unidad y con propuestas concretas. La ciudadanía ha solicitado unidad y unidad de acción para poder construir un futuro mejor. Y en la elección de ayer ha sido contundente. Necesitamos un modelo económico, político y cultural que priorice a la gente y a la gente. Desde el Congreso de la Nación, seguramente hasta que se conformen las nuevas mayorías, tendremos tareas que desarrollar y, por supuesto, la responsabilidad con la que nos venimos manejando en la campaña. Cada cosa que proponemos, cada cosa que realizamos, tiene que ver con posibilidades reales de poner a la Argentina de pie. Y sobre todo también conociendo que decisiones políticas tienen que beneficiar a la ciudadanía, al jubilado, al empresario, a la pyme y no perjudicarla. En el día de hoy, convocar que haya tranquilidad, que haya mucha besura, que tengamos aplomo y, por supuesto, en el devenir de los días, seguir encontrándonos para poder tener esa unidad que el pueblo está pidiendo y acciones concretas que le resuelvan la vida a la gente. ¿Sabés cómo serán los próximos pasos de Alberto Fernández? Si va a haber anuncios en materia económica, si se va a conocer quién puede ser el titular de la cartera de Hacienda en un futuro gabinete. Creo que en el día de hoy se juntan con Axel Kicillof y Cristina. Van a conversar seguramente cómo seguir con la campaña. Por supuesto, también tengamos en cuenta que en cada encuentro que ha tenido, principalmente la ciudad de Rosario, con el sector empresario, comercial, con la bolsa de comercio, con las instituciones que son muy importantes de nuestra comunidad, le ha dejado con claridad que su agenda de gobierno nacional va a ser encender la economía. Y para encender la economía tenemos que incentivar nuevamente el consumo, tenemos que recomponer las jubilaciones en un 20%, tenemos que darle los remedios gratuitos y, principalmente, tenemos que tener mejores salarios. Para eso también hay que proteger nuestra industria, tenemos que especificar las tarifas. Y todos estos son anuncios económicos que van a venir de la mano de acciones coordinadas con el futuro gobierno provincial, que va a tener mucho protagonismo en el futuro gobierno nacional, porque Santa Fe, que es la segunda provincia industrial, necesita ser considerada a nivel nacional, pero también tiene muchísimo para aportar. Marcos, vos hablabas de una campaña cara a cara, de que vos mismo llevabas el voto en las recorridas. Y hoy señalábamos, lo de ayer fue también una muestra de que las redes sociales, el big data, la segmentación, no garantiza ni cambiar un voto, ni adelantar o anticipar un resultado. Primero, la gente quiere cara a cara, tener la posibilidad, como hoy, poder comunicar y transmitir un mensaje en este gran medio de comunicación, con los medios tradicionales y también las redes sociales. Pero cuando la realidad se impone, y lo que a usted llega por las redes sociales es completamente diferente a lo real, siempre la realidad se impone. Y en ese contacto cotidiano con el jubilado, con el trabajador, la trabajadora, el estudiante, lo primero, la madre de familia, el padre de familia, lo primero que pedía era, quiero que mi familia esté de nuevo unida, quiero vivir tranquilo. Quiero que los temas de la municipalidad, de la provincia y de la nación, de una vez por todas, se me resuelvan. Quiero que esa solución me llegue, ya no doy más. Tengo incertidumbre, tengo angustia. Y creo que hubo un gran desahogo en el día de ayer, votando y expresando que hay un nuevo modelo político que quiere que gobierne la Argentina. Y va a exigir muchísimo más. Lo va a controlar, lo va a controlar de una manera de que si cada cosa que se prometió no se cumplió, nuevamente va a expresar su rechazo a las acciones. Por eso es muy valioso y muy importante participar en política, fortalecer la democracia, controlar cada uno de los actos de gobierno y, por supuesto, unir y reconciliar a los argentinos con una agenda común. ¿Ese tono de mesura es el que se va a imponer después del 10 de diciembre? Es el tono de la Argentina. La Argentina necesita equilibrio, ecuanimidad, tranquilidad, orden, poner las cosas en su lugar. Y gran responsabilidad de la dirigencia política, en donde la agenda sea primero la de la gente, y por supuesto tener las mejores leyes para negociar con el frente externo, que va a ser muy complejo, poner a la Argentina de pie y negociar de la mejor manera en el frente externo, y también tener las mejores leyes para empezar a resolver las situaciones que están pendientes en la Argentina, que son muchas y angustiantes, desde las tarifas, las jubilaciones, el salario, y también las condiciones y las reglas claras para que podamos construir una mejor comunidad entre todos y todas. Es irreversible. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Tenemos que seguir trabajando con mucha humildad día a día. Porque de aquí al 27 de octubre, aún tenemos que seguir llevando un mensaje. Un mensaje que se puede materializar con un resultado electoral que el pueblo diga. Quiero un gobierno que priorice la agenda de la gente. En Alberto y Cristina, cuando vean la boleta, yo creo que vean la posibilidad de que los sueños y las esperanzas se materialicen. Y eso es muy importante y lo tenemos que cumplir. ¿Hay bronca contenida? Yo creo que había mucha angustia. Muchísima angustia. Mucha angustia y incertidumbre. Y en el día de ayer, cuando la ciudadanía fue a votar con su familia y lo conversó de la posibilidad del mate de la mañana, a la merienda si no fueron y pasaron por el almuerzo, quieren volver a unir a la familia. Saber que un domingo no puede tener unir a la familia por gran cantidad de conflictos, desde el económico, desde el trabajo, desde el estudio. La gente quiere terminar con eso. Quiere sacar esa angustia y volver a vivir tranquilo, con una proyección de futuro. Sabiendo que este esfuerzo individual suma en el colectivo y que el colectivo, junto con un Estado Nacional, Provincial y Municipal, te acompaña a poder desarrollar tus tareas. Si se proyectaran los números de ayer, estaríamos con cinco diputados nacionales para el Frente de Todos, cuatro para Juntos por el Cambio y uno para Consenso Federal. En principio sería así, nosotros sería muy importante que el Frente de Todos tenga la mayor cantidad de diputados nacionales, porque de esa forma pondríamos a nivel nacional a la provincia de Santa Fe con un gran protagonismo, le daríamos el respaldo al futuro gobierno provincial para poder defender los intereses de Santa Fe y también construir un gran consenso y una mayoría que va a necesitar el futuro gobierno nacional para, desde esas sesiones extraordinarias en diciembre, empezar a legislar a favor de la gente. Nos vemos antes del 27. Muchas gracias. Marcos Clery, diputado nacional, el primero de la lista de diputados nacionales que encabeza el Frente de Todos en la provincia de Santa Fe. En D2 a 14 seguimos así. Gracias Sergio. ¿Con la pausa? Claro, hacemos una pausa, ya venimos. ¡Gracias!